Necesitábamos los tres puntos y bueno, se había puesto el partido feo y bueno, el equipo en la segunda parte ha salido con buena actitud y bueno, la verdad que estamos contentos. Ayuda para enganchar también a la gente y bueno, para calmarnos un poco y poder hacer el fútbol que últimamente estamos haciendo y la verdad que bueno, es para estar contentos. Ya lo hemos vivido en otros momentos, cuando el equipo inicia bien y algún partido nos hemos puesto por debajo del marcador es cuando más empujan y bueno, creo que lo saben, saben el momento en el que estamos, lo necesitamos a todos y bueno, están apoyando como siempre. No es fácil, la verdad es una lesión que se ha ido repitiendo varias veces, que no la hemos curado bien, que creíamos que sí pero luego no y bueno, la verdad que no me había pasado nunca en mi carrera y bueno, pues han sido momentos un poco duros pero me han ayudado mucho y parece que va bien, me he encontrado bien en cuanto a la pierna y ahora pues a entrenar fuerte para ganar un poco de aire y poder aguantar el ritmo de los compañeros. Bueno, ojalá sea así, yo voy a intentar ayudar el máximo posible, igual que hacemos todos y bueno, entre todos aportar nuestro grano de arena desde dentro, desde el banquillo, desde fuera, desde donde sea y bueno, parece que tenemos el playo bastante bien encaminado y vamos a luchar por todo.